¡Feliz Black Friday! ¡We love toys! ¿De las tortitas siguientes? Chris, esta noche estarás en caja. Necesitan refuerzos. ¡Esperen! Soy Emmett. ¿Has trabajado en una tienda? No hay día más perjudicial para los trabajadores que este. ¡Oh, qué nos encantan! ¡Los juguetes! ¡Buen trabajo! ¡Todos a sus puestos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Allá vamos! ¡Feliz Black Friday! Muchas gracias. ¡Felices fiestas! ¡Hostia puta! ¿Qué cojón? Algo raro está afectando a los clientes. Tenemos que hacer algo. Llevamos una hora de Black Friday y ya estamos evacuando a los clientes de la tienda. ¡Masto, masto, masto, masto! ¿Es el novato? ¡Nuestros clientes han perdido la cabeza! ¡No los dejéis entrar! ¡Están formando algo! Nos estamos interponiendo en su camino. Habrá que abrirse paso a hostias. Esto ya no puede ponerse peor. ¿Soy el único al que le parece gracioso? ¡Os dije que no os fiarais! ¡Tenemos que encontrar un coche abierto! ¡Exacto! ¡El Black Friday ha terminado! Chucky dice que vamos a morir todos. ¡Atrás, pedazo de cabrón! Adoro este mal. ¡Viene la policía! ¡Oh, gracias a Dios! Los conchopanes están de oferta en Japón.